Concesionarios de la empresa operadora del transporte urbano, encabezados por José Luis Gerardo Moreno, se manifestaron fuera del Palacio Municipal. Su exigencia era que se les garantizara seguridad al momento de prestar el servicio, ya que, según dijo, los elementos de seguridad pública no actuaron de manera oportuna para evitar las agresiones registradas el día de ayer en el centro pernocta de Sictusa. Lo único que nosotros queremos es prestar el servicio. Y estos señores lo que están haciendo es que les están sirviendo nada más ahí para entorpecer. El día de hoy le solicitamos a Tránsito Municipal que retirara unas patrullas y, sin embargo, en lugar de retirar dos patrullas que nos obstruían la salida, pusieron otras dos. Entonces, eso obviamente obligó a que las unidades se pararan cuando ya estábamos saliendo y obligó también a un conato, a un enfrentamiento y roce con los manifestantes. Entre los manifestantes que por segundo día consecutivo bloquearon la salida de unidades, se identificaron a 23 ex empleados de Sictusa contra quienes interpondrán una denuncia por agresiones. Además, señaló que si ellos tienen problemas que los arreglen en las instancias correspondientes, es decir, en la Junta de Conciliación y Arbitraje, ya que es ahí donde existe un recurso. Con información de Diana Acuña, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández. Gracias. Gracias.